y welcome again to dame luz familia ya somos 77 mil personas en este canal 77 mil humanoides en este canal de félix aquino del show y la pregunta es porque tú humanoide no te ha suscrito cuál es tu espíritu de confusión varón porque tú no te quieres suscribir a este canal suscríbete a este canal mantente conectado con todo el contenido que continuamente tenemos aquí en félix aquino del show hoy estoy contento como todos los dominicanos estamos contentos porque hoy se celebra la independencia nacional de la república dominicana hoy 27 de febrero hace 177 años atrás se declaró república dominicana como una nación soberana libre independiente de toda potencia de todo poder extranjero por primera vez desde su descubrimiento en este país en esta tierra en esta isla ya en esta media isla verdad luego de la independencia en esta media isla pues los dominicanos iban a tomar las decisiones que iban a regir el destino de su país de república dominicana un país basado en principios cristianos un país cristiano después de guatemala yo creo que es el país más cristiano que existe guatemala es un país increíble también muy parecido aquí por lo temeroso que es de dios tú sales a las calles ves un montón de mensajes referentes a dios a la biblia y es bien bonito bien bonito transitar por guatemala como lo es transitar por república dominicana tú va a ver un guaguero tú va a ver un carro público tú va a ver una persona que te va a decir cristo te ama aquí hay un mover de dios impresionante y hoy cumplimos ya 177 años de nuestra independencia tenemos nuestras sombras también como pueblo somos un pueblo culturalmente corrupto en el sentido de que siempre queremos sacar ventaja o engañar de una u otra forma principalmente eso se refleja más en las élites altas de nuestro país las masas pobres obviamente expresan miren qué lindo google google pone aquí la integrada me encanta me encanta aquí me encanta cuando cuando entró a google y sale eso somos fascina qué lindo qué bonito oye el lindo este sentido patriótico es algo muy bonito que tenemos que cuidar porque eso va a desaparecer mi gente esperemos que cristo venga antes de pero las patrias desaparecerán es posible que todo este tema que se da de los temas de raza de las brechas verdad las brechas y la inclusión la igualdad esté buscando la forma de hacer conciencia de que todos somos humanos verdad obviamente es todos somos humanos sabemos que somos humanos pero por ahí puede introducirse muchas cosas como quitar el sentido patriótico quitar el sentido patriótico y es bíblico ser patriótico es bíblico ser patriótico el salmo 123 si no mal recuerdo 123 o 127 que dice que dice como como cantaremos cánticos de jehová en tierra de extraños cuando el señor hiciera volver la cautividad seremos como los que sueñan habla ahí de un grupo de judíos que está siendo trasladado de una ciudad a otra y están tristes y sus opresores le están diciendo canten canciones como para entretenerlo y dicen cómo vamos a cantar cómo vamos a cantar cánticos de jehová aquí en tierras de extraños el sentido patriótico mi gente poco a poco va a ir lamentablemente desapareciendo de nuestro de nuestro mundo esperemos que cristo venga antes de que antes de que nosotros tengamos que vivir ese tipo de cosas en nuestro mundo pero conmemorando este aniversario de la patria dominicana me gustaría me gustaría hacer esta reflexión hacer esta reflexión yo creo que cada país tiene su tiene lo suyo tiene lo suyo por ejemplo a nivel de evangelismo y de ministerios evangelísticos poderosos yo creo que argentina es un país del cual hay que hablar argentina brasil son países que hay que hablar son son unos monstruos en el buen sentido de la palabra evangelizando en toda en toda la manifestación del evangelismo han sabido explotar esa parte del evangelismo verdad y son impresionantes lo que uno ve en argentina es impresionante los ministerios evangelísticos argentinos son impresionantes igual los brasileros también es impresionante cuando uno ve a colombia uno ve el país yo creo que con donde están las llamadas mega mega iglesias el país con más mega iglesias yo podría decir en latinoamérica colombia tú vas a bogotá y hay varias iglesias que tienen cientos de miles o docenas de miles de miembros una cosa increíble y tienen una capacidad de gerenciar la iglesia de una forma que nadie lo sabe hacer ahí está andrés y va a decir andrés speaker andrés speaker mexicano andrés corso el lugar en su presencia la gente de generación 12 hay una iglesia se llama la iglesia del millón de almas hay muchas iglesias que son bien grandes allá en colombia principalmente en bogotá pero en toda colombia 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 es una ciudad llena de dios también que podríamos decir de méxico de méxico méxico cuántos adoradores cuántos cantantes verdad poderosos han salido de méxico muchísimos una una capacidad impresionante de gente que adora dios de una forma impresionante que en cierto momento transformaron 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 lo que es la adoración en una época verdad una generación de personas que generaron unos cambios impresionantes cada país tiene lo suyo es lo que quiero dejar dicho venezuela tiene lo suyo una iglesia que crece firme fuerte por encima del régimen opresor de líderes que no se han responsabilizado de su pueblo y están haciendo un trabajo excelente mi 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 todo mi respeto para todo pastor venezolano todo mi respeto ecuador fajadores gente fajadora que ama a dios que hace cosas impresionantes por el señor pero wow pero además de su comida buena la calidad de los creyentes en perú es poderosa es poderosa pero hay algo que sea que se ha destacado en el caribe y es que países como república dominicana y puerto rico producen mucho talento exportable en qué sentido lo digo en cada país hay mucha gente que dios usa poderosamente que son muy muy talentosas pero en los últimos años hemos visto como personas de república dominicana y de puerto rico y de puerto rico son las personas que más están como exportando su talento a otras naciones y llevando su experiencia con dios a otras naciones ministrando con eso otras vidas y yo creo que los dominicanos en este tiempo estamos marcando unos precedentes impresionantes obviamente tenemos que hablar de redimidos impresionante todo lo que ha hecho redimidos no en este canal he hablado bastante de las grandes cosas que hace redimido tenemos que hablar de barack tenemos que hablar de barack barack revolucionó todo un estilo de adorar a dios toda una forma de adorar a dios verdad que sí tenemos que hablar de marco llaroide tenemos que hablar de marco llaroide o sea tenemos que hablar de rubín scarry key de natán el profeta del philip tenemos que hablar de esa gente que están exportando su talento de una forma impresionante increíble increíble la cantidad de personas talentosas que nosotros exportamos tenemos que hablar de rudy gracia tenemos que hablar de yesenia ten tenemos que hablar de ellos porque es como como decía mi hermanito iván dos filos de puerto rico o sea los dominicanos están en un momento en un avivamiento increíble lo que dios está haciendo con el talento aquí es impresionante y yo espero que dios nos ayude a que eso pueda continuar sin que nosotros dejamos de crecer internamente porque si una de las cosas que yo he cuestionado mucho de mi país es como en mi país hay tanto talento y no hay una sola iglesia de impacto a nivel nacional así con masas que puede impactar fuertemente la sociedad es algo que yo que yo he criticado bastante en guatemala tenemos ministerios como casa de dios y otros ministerios que hay allá que son enormes y que generan un impacto social poderoso y relevante en ese país ¿me entiendes? pero aquí no tenemos no tenemos iglesias tan tan numerosas y tan impactantes a nivel social entonces definitivamente república dominicana actualmente se podrá decir que es el país que más talento cristiano está aportando y eso para nosotros eso lo digo con toda humildad no solamente porque soy dominicano lo digo con toda humildad realmente dios está haciendo cosas grandes con nosotros y pues que bendición que como cuerpo de cristo todos somos uno todos somos un solo cuerpo como cuerpo de cristo dios nos está dando esta enorme responsabilidad de servir a su pueblo con nuestros talentos eso va a seguir pasando pero a mi me gustaría también que algo así comience a pasar en Colombia el colombiano es muy talentoso pero normalmente tal vez no tiene la cultura como de exportar ese talento a nivel de la comunidad de fe el colombiano, el panameño wow, el panameño es muy talentoso y sería una bendición que nuestros hermanos de otros países también tomen esa iniciativa de exportar el talento que tienen de exportar el talento que tienen de buscar la forma de que su experiencia con dios impacte otras vidas en otras naciones creo que eso es muy importante señores feliz día de la independencia nacional a todos los dominicanos en todo el mundo muchas bendiciones y felicidades para también todas las personas que viven en un país libre, independiente y a los que no pues también felicidades por ser parte de la nación más poderosa del mundo que es la iglesia de Cristo Jesús cabe destacar que aunque nuestros hermanos de Puerto Rico no viven en una nación independiente Puerto Rico, Puerto Rico déjense de eso o sea, el puertorriqueño tiene una identidad ya eso es legítimamente oficialmente en los papeles Puerto Rico no es una nación libre independiente pero el puertorriqueño tiene su grasa tiene su tiene su bacanería como decimos nosotros tiene su identidad ¿me entiendes? un puertorriqueño no parece un gringo para nada aunque su pasaporte es una bendición ese pasaporte es una gloria es una gloria muy poderosa esto es Dame Luz mi gente suscríbase a este canal manténgase conectado a todo este contenido seguimos prendido en Dios ya ustedes saben